El esfuerzo colectivo que hemos hecho ha sido tremendo. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace apenas un par de meses, cuando todos estábamos confinados, cuando había personal sanitario jugándose la cara en la primera línea de fuego contra el virus, cuando la gente que trabaja en la cadena de alimentación, en los supermercados, estaban allí manteniendo vivo el pulso de la sociedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los farmacéuticos, los ganaderos, los agricultores, pescadores. Parece que hace mucho, pero hace poco más de dos meses. Y todo ese esfuerzo colectivo le podemos tirar por la borda si no aportamos nuestro esfuerzo individual. Ahora se trata ya, además de todas las normas, de todas las leyes y de todas las precauciones que puedan tomar el Estado, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de España, está nuestra responsabilidad individual. Si no somos capaces de usar la mascarilla, de lavarnos continuamente las manos, de intentar mantener la distancia de seguridad, todo lo que hagamos desde la política o desde los distintos gobiernos va a ser en vano. Estamos viendo cómo los rebrotes se van multiplicando en España. Evidentemente, era lógico que al abrirse la movilidad entre autonomías, esos rebrotes se iban a producir, pero insisto, estamos viendo actitudes individuales y de grupos, sobre todo de jóvenes, de manera colectiva, que están poniendo en riesgo otra vez la seguridad de toda la población. Entonces, de verdad, están en la mano de cada uno de nosotros. Esta mascarilla no me protege a mí, protege a los que tengo enfrente. Esta mascarilla es un símbolo de solidaridad, de respeto y de amor a los que tenemos delante, a los que tenemos a nuestros lados. Así que, insisto, mucha responsabilidad individual y también exigirle al Gobierno de Cantabria que haya los suficientes rastreadores para que, en origen, sean capaces de controlar esos brotes y poder aislar a todas aquellas personas que hayan tenido contactos con los que den positivo. Esfuerzo colectivo, que yo creo que se sigue llevando adelante, pero es fundamental que todos y cada uno de nosotros sepamos que está en nuestras manos no vencerá este virus, pero sin mantenerlo a raya.